Oración de la mañana, de hoy viernes, 6 de octubre del 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, al iniciar esta bella mañana, quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos. Solo en ti está aquello que le da un verdadero sentido trascendental a mi vida. Solo tú eres capaz de llenar mi espíritu y darme todas las gracias que necesito. Bendito Dios, regálame el ánimo necesario para apartarme de todo lo que me quita la alegría y la paz. Tómame de la mano y llévame por un camino seguro para llegar a tu presencia. Guíame en cada una de las actividades que hoy tengo que hacer y que al finalizarlo pueda sentir la confianza de haber obrado según tu santa voluntad. Bendito eres, porque a pesar de mis cargas y mi cansancio, tú me das las fuerzas para levantarme y vivir en tu presencia. No importa cuán grandes sean mis problemas, sé que tú me ayudarás a seguir adelante. Dios mío, por ti me levanto con esperanza, gracias por la vida, por este nuevo amanecer, gracias por tu amor y por tu misericordia. Quiero pedirte que me des salud física y emocional, que me permitas estar bien para poder alabarte y bendecirte con todas las fuerzas de mi ser. Te pido por el mundo para que inspires buenas intenciones en las personas con mucho poder y así puedan obrar en favor del bien común. Señor, sana las heridas que las actuaciones equivocadas de mis compañeros de vida han dejado en mi ser. No permitas que haya resentimientos ni miedos en mi corazón. También permite que yo pueda sanar las heridas que por mi imprudencia he causado. No quiero causar más daño a las personas que me rodean, por ello te pido humildad y prudencia y así poder hacer tu voluntad. Tómame, Señor, porque a veces me siento cansado, sin fuerzas para seguir. Ayúdame a vivir en tu presencia, a amar lo que hago, a esforzarme por ser cada día mejor. Te necesito para que me ayudes a vivir con paciencia todas las dificultades de la vida, a no dejarme llenar de odio ni de sentimientos negativos. Me abro a todas las manifestaciones de tu amor porque estoy seguro de que me harán crecer y ser un mejor ser humano. Limpia mi corazón para tener actitudes coherentes con la fe que tengo. Muéveme a amarte con decisión y entrega. Te entrego cada situación que tengo que vivir, las dificultades, los momentos de alegría, las preocupaciones y todo lo que va a suceder por tu gracia. Sé que tú vas a estar conmigo en todo momento. Me encomiendo a tu compañía y confío en que todo saldrá conforme a tu voluntad. Aquí estoy dispuesto a seguir adelante creciendo y dando lo mejor de mí en cada una de las situaciones que estoy viviendo. ¿Cómo no alabarte si eres tú el que puede encender tantas luces en medio de mi oscuridad? No permitas que caiga en la crítica. No permitas que mis palabras sean severas u ofensivas. No permitas que salgan frases imprudentes que puedan ofender a las personas que me rodean. Te pido que me des la sabiduría necesaria para crear estrategias con las que pueda alcanzar mi realización personal. Ayúdame a vencer todo obstáculo. Anima a mi corazón para que no se quede estancado en los problemas. Quiero vivir alegre, sonreír y hacer de mi vida la mejor. Te amo y confío en tu poder misericordioso. Por eso pongo todo en tus manos, con la seguridad de que hoy seré feliz. ¡Qué grande es tu misericordia, mi Señor! Pues por tu inmenso amor me has bendecido con un nuevo día, para cumplir con tu voluntad. Amén. Daré los buenos días a cualquier prójimo que me encuentre en el día, para sembrar lazos de fraternidad y de paz a cada paso que dé. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos del corazón. Alegraos, justos, con el Señor. Celebrad su santo nombre. Salmo 96 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.